El comedor María Auxiliadora es un comedor modelo que ha recibido en los últimos años fondos a nivel nacional con el acompañamiento también de fondos provinciales. Desde el mes de octubre, es más, cuando arrancó el mes de octubre, se cortaron los fondos nacionales y los directivos del comedor se han visto en la obligación prácticamente de cerrar las puertas de esta institución que alberga a más de 180 chicos todos los días, de lunes a viernes, en los últimos 8 o 9 años. No, no está funcionando el comedor. Un comedor modelo en la zona norte en los últimos años. ¿Qué ha pasado? ¿No tienen fondo? Sí, está renovado ahora el Fondo de la Nación y bueno, será hasta... Pero la otra semana capaz ya hay, porque yo creo que ya va a salir el fondo provincial. Ahora, fondos nacionales han cortado directamente. Cortaron, está renovado, ¿no? No es que corta, bueno, porque ahora no hay plata, pero bueno, ya está renovado. ¿Un comedor qué contiene alimentariamente? ¿Cuántos chicos? 180. Un número importante, señora. Sí. Y ahora, ¿qué pasa con esos chicos? Bueno, no sé, miren. ¿A comer en la casa? En la casa. Sí, así que, bueno, ahí estamos. ¿No hay novedades todavía de cuándo se retoma? A lo mejor puede llegar a ser la próxima semana. Sí, sí, la próxima semana seguro, que la próxima semana ya. ¿Es el único comedor en la zona? No. ¿Hay varios? Acá en el barrio Unión, sí, pero después está 17, sería después los Lugones Mirna. ¿Termina siendo una ayuda en tiempos difíciles o no? El comedor para los chicos, para la familia. Para los chicos, sí.